Hola amigo como esta me encuentro con una gran señora Ella se da a respetar y ella sola se sabe cuidar Como esta le pregunta la gente y ella contesta presentemente Ella sabe que salió negativo hasta la muerte Nadie la mira con hombres, ella prefiere el tristras Y a todos les dice que ni por debatir ni por atras Nadie la mira con hombres, ella prefiere el tristras Y a todos les dice que ni por debatir ni por atras Como esta le pregunta la gente y ella contesta presentemente El examen me salió negativo hasta la muerte Nadie la mira con hombres, ella prefiere el tristras Y a todos les dice que ni por debatir ni por atras Nadie la mira con hombres, ella prefiere el tristras Y a todos les dice que ni por debatir ni por atras Presente Aquí estoy presente negativo hasta la muerte Sin mancha y ni pecado mejor me hago el tristras Aquí estoy presente negativo hasta la muerte Sin mancha y ni pecado mejor me hago el tristras Tras Ni por delante ni por atras 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 Si por delante ni por atras Señoras y señores Y para todos los que estén en casita Gozando de este especial de Navidad, muchachos Con la orquesta joven de Honduras La presencia femenina en Tarimo, muchachos Gozando con nosotros, Camisita La Diabla La Chaparrita de Juego, Yolanda Ávila Sarita la Mamacita, muchachos Y se viene el paso del Tristron de Socorro Que dice De por delante, de por atrás De por delante, de por atrás De por delante, de por atrás Mejor me acogen el Tristras, Tras, Tras De por delante, de por atrás De por delante, de por atrás Evuerta que somos Grupo Natela La uquesta joa de la pura ¡Hazaná!